Ayer en la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura se presentó el índice de confianza al consumidor. Marketing Group de Domingo Barrios realizó, como saben, este estudio. Y los panameños parece que se ha aumentado la confianza. Una confianza que hace tiempo venía en caída libre y que es uno de los índices más importantes para saber el optimismo o el pesimismo que tengan los consumidores hacia alguna situación en particular. Domingo Barrios está con nosotros. Domingo, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Vamos a hablar con él, vamos a hablar de ese estudio. Buenos días. A ver, Domingo, bienvenido como siempre. Pues, ¿cómo está el índice? Gracias, Fernando, por la partida. Bueno, tenemos una tendencia positiva desde las elecciones pasadas y el cambio de gobierno, lo cual indica que estamos generando confianza en el consumidor. Y como todos sabemos, la gran misión que tiene el país es generar confianza en toda una serie de sectores. No solo el consumidor local panameño, que es el que mueve la economía interna, sino también confianza en los inversionistas locales y en los inversionistas internacionales, así como en las calificadoras de riesgo. El índice para el mes de septiembre se calculó en 95 puntos en la escala de 0 a 200. ¿Qué quiere decir esto? De 0 a 100 es desconfianza. Antes estaba en 91, mejoró 4 puntos, lo cual va por encima del margen de error. Es decir, que hubo una diferencia estadísticamente significativa. Nos vamos acercando al punto de 100, que sería el punto de neutralidad, y de ahí ya pasaríamos nuevamente, después de varios años, a un nivel de confianza en el sector positivo de la escala, que es donde Panamá estuvo pre-pandemia por más de 15 años en esta medición y tuvimos siempre una economía creciente año tras año, lo cual, pues, al inicio de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, durante la gestión completa del pasado gobierno, se mantuvo siempre en desconfianza, ya que las acciones del gobierno durante el manejo de la pandemia, en mi opinión personal y creo que la de muchos panameños, fueron erradas. Cerraron el mercado por casi un año, destruyeron la micro, pequeña y mediana empresa, se perdieron más de 14.000 empresas que quebraron y con ellas más de 350.000 puestos de trabajo que aún no hemos recuperado. Y todavía no se están generando la cantidad de nuevos contratos de trabajo mes a mes que se generaban antes de la pandemia. Es decir, que ahora seguimos en una pandemia de bienestar socioeconómico. Entonces tenemos que recuperarnos, pero el cambio de gobierno ha generado en los panameños una credibilidad en que las cosas van a estar mejor. Y de los cuatro indicadores que componen el índice, los más importantes siempre son la confianza en el hogar y la confianza en la economía del país en general a los próximos 12 meses. En esos indicadores estamos ya en positivo. Entonces eso es un resultado sumamente optimista porque básicamente nos está diciendo que el consumidor panameño está confiado en que las estrategias del gobierno que se han planteado, lo que se prometió en campaña y las decisiones que ha tomado el presidente Mulino han sido correctas en su percepción y van orientadas a mejorar la economía nacional. Entonces ese mensaje positivo que ha enviado el gobierno de paso firme, de cumplir con las promesas de campaña y de ejecutar los planes de gobierno con total transparencia y evitar la corrupción, han calado en la población. Estos indicadores para mayormente domingo incrementarlos o más, porque tomando en cuenta que estamos en octubre, vienen los meses de mayor movimiento, de mayor consumo aquí en el país y a pesar que los indicadores están en positivo, esto podría cambiar. Muchos dicen, todavía no tengo empleo, tengo muchas expectativas. ¿Qué le recomienda a usted? ¿Hacia dónde debe ir enfocado? Sobre todo tomando en cuenta que en estos meses, cuando más la gente quiere comprar, quiere consumir y quiere que le mejore su día a día. Claro, de los cuatro indicadores que se indexan para capturar el índice, como mencioné, el indicador de expectativa del hogar a futuro en 12 meses está en 103. Entonces ya la gente está confiada de que ellos van a poder manejar la situación económica de su casa. El indicador de confianza en la economía del país a 12 meses está también en 103. Entonces creen que el país va por buen camino, a paso firme, para usar el eslogan del gobierno actual. Los indicadores que nos impiden llegar a la confianza plena en el indicador general del índice, los que nos mantienen debajo de 100 en el 95 todavía, bien, desconfianza, son la capacidad de ahorrar, que marcó 79 puntos, ahí también hubo una leve mejora dentro del margen de error, o sea que el movimiento estadísticamente sería nulo, pero por lo menos el número asciende y eso es positivo. Pero el tema de la posibilidad de ahorrar va afectado por dos variables, ya que la variable de la capacidad de ahorro es dependiente. ¿Y de qué es dependiente esa variable? De la capacidad de tener empleo, de la capacidad de tener un empleo bien remunerado, y de los precios de los productos y servicios que consumimos a diario, y el tema de la inflación. Entonces, en el tema de la capacidad de ahorro, hay aspectos que podría el gobierno con algunas estrategias accionar, pero hay otros que realmente dependen de la economía global, porque nosotros importamos muchos productos y servicios de fuera. Claro, entonces estamos expuestos también a que esa inflación que viene de esos otros países se traslade a los precios del consumidor que tenemos en nuestros mercados. Entonces, la capacidad de ahorro siempre ha sido un indicador difícil de mover, y básicamente se mantuvo positivo siempre cuando teníamos una economía creciente, año tras año, donde llegamos inclusive en el gobierno del presidente Martinelli, a tener pleno empleo. Entonces, esa capacidad de ahorrar depende de muchas variables, y es de las más difíciles de mover. La que sí puede el gobierno accionar con mucha más efectividad es la variable del desempleo, porque en el desempleo sí se pueden ejecutar estrategias para traer inversión directa extranjera y crear puestos de trabajo, como son las zonas para compañías regionales, las zonas exentas, todo lo que es el tema de la logística, la importación, la reexportación, el tema de un desarrollo de un plan real de turismo. El turismo es para Panamá una gran solución, y es un área que ha sido poco explotada. Nosotros realmente invertimos en turismo, promovemos el país afuera con publicidad, pero la realidad es que si comparamos a Panamá con países realmente turísticos, en temas de inversión, infraestructura y planificación, como México, República Dominicana, Puerto Rico, que tienen zonas hoteleras donde se promueven inversiones mega millonarias, que le dan acceso a todo tipo de turistas del mundo, a venir a resorts espectaculares, a quedarse más tiempo y a gastar mucho más. En Panamá eso no existe, aquí tenemos dos o tres resorts, todo incluido, de precios bajos, baratos, lo cual nos genera más inversión y más gasto. La gente llega al hotel, se queda inmersa en el hotel y no sale e invierte en la economía del país afuera. Entonces, lo que nosotros requerimos es una estrategia de turismo urgente, porque ahí está la mayor oportunidad de generar rápidamente miles y miles y miles de puestos de trabajo. Entonces, si yo estuviera en el gabinete y yo le refugía al presidente, vamos a enfocarlo en el área de turismo, porque nos tiramos de orgullo de saber que recuperamos tantos millones de pasajeros en el aeropuerto, pero eso es culo de acuerdo, que esa gente lo que está es en el duty free, y el duty free es duty free porque es fuera de la economía nacional, exactamente, ni el Estado gana porque no se recolectan impuestos, entonces ese dinero no se dinamiza en la economía local. En la economía hay una frase americana que se llama triple dollar economics, donde ustedes, por cada dólar, para que lo entendamos todos comúnmente, si yo gasto un dólar en la economía, no es que la economía crezca un dólar. Ese dólar, yo se lo pagué a alguien por un producto y ahí él se ganó un marco. Esa persona va a agarrar ese dólar y va a comprar más insumos y materiales para hacer más productos para vender, y ese dólar se va a convertir en dos dólares. Y cuando él le vende a otra persona y haga lo mismo, se va a convertir en tres dólares, y en cuatro dólares, y en cinco dólares. Entonces, cada uno de nuestros consumidores, por pequeño que sea el aporte, el gasto que hacemos en la economía local, ese gasto se multiplica una cantidad de veces en cada periodo, y así es como la economía crece, aparte de las inversiones y de crecimiento de la población económicamente activa. Hoy día tenemos todavía una alta tasa de desempleo en 7.4 puntos de la población económicamente activa, es decir, aquella que puede trabajar y quiere trabajar y está buscando un trabajo. Eso no incluye a aquellos que no quieren trabajar y no buscan trabajo, que es otro porcentaje de gente. Los niños, por ejemplo. Entonces, el desempleo es la otra variable que nos puede ayudar a mover el índice, y el desempleo sigue en desconfianza porque los panameños en este momento lo que están viendo es despidos. Tuvimos un banco que despidió casi 200 personas en un día. Esa es una noticia positiva. Un medio de comunicación que también despidió 65 personas en un día. Son noticias que llaman la atención y que definitivamente envían un mensaje contrario a que se están generando puestos de trabajo. Entonces, lo más importante para mí es que las estrategias vayan todas enfocadas en la generación de empleo para poder mejorar aún más la confianza. Cuando la gente tenga el chen-chen en el bolsillo que se les prometió, eso es lo que realmente va a hacer que todos los indicadores se muevan a positivo y que podamos decirle a los inversionistas extranjeros y locales tenemos una economía saludable con un consumidor que confía en la economía y que va a participar de ella y va a invertir su salario, sus ahorros en comprar productos y servicios por lo cual vamos a poder generar más negocios y más negocios representan más salas de ventas, más inversiones en hoteles, más inversiones en restaurantes y por ende van a haber más puestos de trabajo. El sector de hotelería y restaurantes es uno de los sectores que genera más empleos en el país y es el sector que fue más afectado por la pandemia, básicamente fue destruido, entonces la generación de empleo es básica para la generación de confianza y también para la capacidad de ahorrar porque si en tu casa hay una persona que está cesante que no consigue trabajo y debiera poder aportar al hogar, entonces la capacidad de ahorro del hogar se disminuye o desaparece, entonces el tema del empleo y lograr que el desempleo baje a niveles de 4 o 5% debe ser la meta, el objetivo a corto plazo para que podamos darle al panameño una vida digna, una vida en la que poder ahorrar y una economía en la que pueda confiar. Domingo, como tú vives a medio paso entre Estados Unidos y Panamá, ¿cómo está el índice de confianza del americano con esta incertidumbre de las elecciones? Bueno, ha bajado en el reporte que está colgado en la página de la Cámara de Comercio y también en la página nuestra, lo pueden buscar y lo pueden descargar, también si me siguen en Domingo Barrios en LinkedIn, ahí está el reporte completo, van a ver que el índice venía de un alto, estaban en 151 puntos hace 3 meses y ahora que se da en estos dos últimos meses el cambio de la candidata a Kamala Harris con la salida del presidente Biden y la competencia se hace muy estrecha, el índice bajó a 100 hace dos meses y ahora la última medición está en 103. Ellos sí tienen positivo, pero definitivamente de 151 a 103 se está diciendo que el consumidor americano está desconfiando su confianza ha bajado al mínimo de lo que pueda ocurrir como resultado de las elecciones y esto es importante porque la política norteamericana es muy definida porque es un sistema bipartidista y a diferencia de la política criolla nuestra que se limita a la selección de ofertas en cuanto a personas candidatos y no en cuanto a ideologías y conceptos macros los americanos elección tras elección se debaten entre el derecho a portar armas el derecho a la vida o el derecho a la opción en cuanto a la mujer y su cuerpo se debaten en cuanto al tema de desempleo en cuanto al tema de migración son cinco o seis elementos que constantemente definen el torneo electoral y que llevan por ende también efectos a la economía entonces es muy fácil para todos los norteamericanos entender la propuesta del partido demócrata y entender la propuesta del partido republicano y cómo eso se traduce en sus libertades personales y cómo eso se puede traducir en la economía versus lo que están viviendo en la economía que tienen una inflación alta entonces pero estaban generando muchísimos millones de empleos hasta que hubo el cambio de candidato entonces es muy fácil en la política norteamericana poder entender qué opción te plantea cada partido y qué consecuencias en tu vida personal y económica eso puede tener en el caso nuestro cuando se dan las contiendas no tenemos esa clara definición de ideologías entre un partido u otro aparte que tenemos muchísimos partidos entonces y muchos de ellos no cuentan con una ideología real de país entonces es muy difícil en el caso nuestro cuando vamos a votar saber realmente por qué estamos votando en términos de planes y de ejecución y del futuro del país y por ende de nuestras familias sino que estamos votando por la credibilidad de un individuo y eso no debiera ser y la gente muchas veces también se abstiene de comprar de invertir de ahorrar porque no sabe el futuro que muchas veces es incierto por lo que viene ¿no? Así es exactamente si yo veo que mi pareja no está trabajando y no consigue y yo tengo amistades con educaciones muy completas donde la esposa o el esposo ya tienen dos años cesantes y no consiguen trabajo eso es preocupante y son personas relativamente entre los 30 y 50 años que es la productiva entonces definitivamente el desempleo sigue siendo la gran nube negra que nos hace mantenernos en una leve desconfianza pero vamos en un camino positivo hacia la confianza pero si no vemos una estrategia de generar empleomanía si no vemos una estrategia de desarrollar el turismo y seguir insistiendo que el turismo es la solución y es una solución permanente es la industria sin chimeneas que no contamina y es una industria que la tecnología no va a reemplazar porque hay muchos puestos de hotelería por ejemplo la recepción que la inteligencia artificial podría reemplazar pero una mucama que va a ser una cama yo dudo mucho que un robot pueda hacer eso entonces o que veamos ese robot en los próximos 20 años no hay ese interés entonces en esa industria de preparar comida de preparar alojamiento esos son puestos de trabajos permanentes y que requieren mucho personal de apoyo entonces para mí Panamá tiene que seguir explotando su posición geográfica como centro y hub logístico aéreo marítimo y por tierra desarrollar más el ferrocarril ahora con el nuevo tren hacia David se debiera desarrollar un puerto en Puerto Armuelles para captar el comercio marítimo que viene de Centroamérica y que se pueda manejar de allí por barco bueno viene un puerto hacia David es decir Puerto Armuelles así que ojalá que eso haría crecer esa área del país aún mucho más entonces esto hay que buscar estrategias sectorizadas en centrales está todo el tema de playas turismo en David está el tema internacional importación exportación hacia y desde Centroamérica obviamente Colón Panamá todo el tema logístico y todo el tema financiero pero si no hacemos un mapeo y si no tomamos al turismo como bandera como lanza para desarrollar la economía vamos a seguir teniendo un alto nivel de desempleo que heredamos en la pandemia que no se va a recuperar porque esas 14.000 empresas que quebraron que las hicieron quebrar no van a volver a abrir el inversionista te lo digo yo como inversionista de varias industrias esa inversión ya se perdió y ese inversionista no la va a volver a hacer ya se movió a otro lugar a otra inversión o ya no puede ser inversionista y hoy día es un empleado o peor aún un desempleado así es domingo no hay camino pero hay mucho por hacer así es domingo barrios investigador de mercado ayer se presentó el índice de confianza del consumidor que sigue en aumento que eso va importante sobre todo pues tranquiliza mucho a los mercados gracias gracias